Primero, gracias por esta comunicación, estoy muy contento de que la Feria del Libro tenga 8 puntos de lectura y que estemos dialogando con la laguna en esta costanerita. Fantasma del Paraná nace de esta imagen, una mujer de 60 y pico de años, un amanecer solo vista por dos pescadores, se larga a caminar descalza el Paraná, que ahora está tan bajito que se puede cruzar a pie. Y después de ella, una legión de mujeres que llamarían desquiciadas, a pie o a caballo, se larga a recobrar. Ahora que el río le permite buscar lo que el río les arrebató. En el caso de la primera caminante del Paraná, Amelia, el río le sacó a su hija Marité, una víctima de la trata de personas. Desde esa imagen aparecen cuatro personajes que vivieron una noche en el Paraná, algo que no pueden entender. Se habla de los horrores de la Isla Santa Rosa, por lo tanto buena parte de la historia se desarrolla entre Barranqueras y Leila Santa Rosa. Ahí aparece el monstruo que llaman el desierto que tiene enjaulada a las mujeres. Hay cuatro personajes que narran desde fragmentos que no entienden lo que cada uno vivió. Y le hablan a una tal Silvia, que es la que en el último capítulo, que no puedo contar, va a descifrar esa historia. La idea es escribir una historia que se pueda narrar en voz alta desde cuatro voces y una quinta que es Silvia. De eso va Fantasmas del Paraná. Y además que esté exactamente, que esté a mitad de precio. La pandemia ha hecho que tengamos que concentrar todo en cara y octubre. Pero la idea, yo voy a venir a Barranqueras para hablar con los escritores, escritoras, hacedores culturales, para planear una agenda donde Barranqueras no tenga un día, sino tenga tres, cuatro, cinco días, que podamos hacer una agenda de un recorrido. Diálogo entre las aguas y las memorias de las aguas. Así que el compromiso es recorrer una provincia que en realidad son varios chacos. Barranqueras para mí, además de que amo, es el ambiente de mi novela. Entre Leila Santa Rosa, Barranqueras y Corrientes, allí están los Fantasmas del Paraná. ¡Gracias!